Ayer se conmemoraron los 201 años de la declaración de la independencia en Tucumán. Allí estuvo la vicepresidenta Gabriela Michetti, acompañada de legisladores nacionales y provinciales. Durante una breve locución, Michetti convocó a todos los presentes a reflexionar sobre lo que nos pide la nación y los argentinos. En atribuciones presidenciales, la vicepresidenta Gabriela Michetti inauguró a medianoche el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, previo al espectáculo tradicional de fuegos artificiales. En su última homilía como arzobispo de Tucumán, Monseñor Alfredo Seca reclamó las responsabilidades a gobernantes y sectores de poder en relación con la deuda social. Es necesario recordar que ningún gobierno ni política pública va a hacer lo que a ellos compete. El crecimiento personal, social, cultural y moral necesario para que una nación salga adelante no se logra sin esfuerzo. A veces parece que esperáramos todo de las políticas públicas y de las dádivas del gobierno. Y es precisamente esa actitud la que nos mantiene en la mediocridad. Luego de firmar el acta en la Casa Histórica, la vicepresidenta habló con la prensa. También decirles a los ciudadanos que en este día aprovechemos todos a reflexionar sobre qué podemos hacer por nuestra Argentina, qué granita de arena podemos poner cada uno. La verdad es que el esfuerzo que viene haciendo mucha, pero mucha gente es de agradecer, es de alabar y de realmente dar enormes gracias porque es mucho el esfuerzo que hace la gente para sacar adelante el país. Yo creo que es un momento de comienzos de una, también como lo decía el obispo, de una etapa distinta, de una etapa nueva que se construye sobre la base de lo construido. No se construye sobre la base de romper todo lo anterior, digamos, ¿no? Respetando nuestra historia, respetando lo que hemos ido logrando en cada gobierno, pero también empezando a pensar que la Argentina tiene un potencial gigantesco de recursos y de posibilidades, de oportunidades y que estamos lejos de alcanzarlo todavía.